Aunque el caso es que caigo y recaigo Y no gano a tortazas Me tropiezo y levanto Y un paso adelante y atrás No es que busque un amor para siempre jamás Pero algo que aguante aunque sea un temporal Te ofrezco mi vida y te juro que no lo haré más Aunque no soy normal No soy tan especial Déjame hacerte feliz aunque sea un rato Seré fiel a tu sombra, a tu luz, a tu piel y a tu falda Comprometo me hacerte reír cuando llores sin más Puede ser un equipo incapaz de quebrar Una piedra irrompible, una estrella que va esquivando galaxias Que muchos no van ni a encontrar Aunque no soy normal No soy tan especial Déjame hacerte feliz aunque sea un rato Aunque no soy normal No soy tan especial Déjame hacerte feliz aunque sea un rato No daré un solo problema Seré justo y racional Cuidaré tus heridas Tu risa, tu alma, tu vida y tu forma de andar Tu risa, tu alma, tu alma, tu alma, tu alma